Que fue mi gente, John Atwood. En esta oportunidad tenemos que mostrar un video que puso CNN donde muestran unos encontronazos entre simpatizantes de Biden y de Trump. O mejor dicho, simpatizantes de Trump y detractores de Trump. Porque simpatizantes Biden no existe, es un unicornio, es una criatura mitológica. Las personas que supuestamente respaldan a Biden lo hacen solamente porque odian tanto a Trump. Que ese odio puede más que cualquier otra cosa, inclusive lo que está en pro de su mejor interés. Entonces votan literalmente en contra de su mejor interés. Votan para tener todas las paupérrimas condiciones económicas con las que han estado teniendo que lidiar bajo la increíble maravilla de los Bidenomics. Ni hablar de todos los otros problemas que la administración de Biden ha creado. Pues lo hacen porque odian a Trump con tanto fervor. Y van a ver algunos de los argumentos que, miren, pareciera que estamos todavía en el 2016. Los argumentos que utilizan estas personas que tienen este TDS, ¿verdad? Odian tanto a Trump, los tiene ya trastornados, trastocados a estas personas. Pero utilizan los mismos argumentos que estaban utilizando en el 2016 y que fueron desmentidos en el 2016. Y aquí estamos ocho años más tarde y todavía estamos escuchando cosas como las que están a punto de observar. Ahora, hay subtítulos, pero no está bien traducido. Así que yo les voy a traducir estos intercambios a medida que los vayamos escuchando. Mike Lentz is sharing some never-before-seen video from his focus groups, sharing it with OutFront. Take a look. Entonces, por cierto, el TDS tiene una buena actitud para ser una de esas personas que ponen los anuncios en los infomerciales. ¿Verdad? Para hablar sobre lo bueno que es este trapo, para pasar trapo ahí en la cocina. Puede hacer todo. Y miren cuánto absorbe. Él le te haría, yo creo, muy bien para ese rol. Pero, resulta le está diciendo que Obama era un presidente sumamente arrogante y prepotente. Y, en efecto, lo era. Una persona que se creía más que los demás. Y que fue enaltecido también por la base de los votantes demócratas e inclusive por los medios de comunicación que obviamente no podían criticarlo. Y si tú fueses a criticarlo, no podía ser por sus políticas, no podía ser por sus opiniones, no podía ser por sus posturas. Tenía que ser únicamente que lo estabas criticando porque era el primer presidente afroamericano. Te tildaban de racista, obviamente. Pero, él después dice, en respuesta a este hombre de los infomerciales, el otro hombre dice, Sí, pero Donald Trump es una persona que está dispuesto a encarar a las minorías y a las mujeres. Pero no está dispuesto a hacerlo. Estoy seguro que estaba a punto de decir a los supremacistas blancos o algo así, ¿verdad? Pero, mira, para empezar. El argumento, ¿verdad? De que Trump es misógino, que odia a las minorías. Entonces, ¿por qué actualmente Donald Trump tiene más apoyo, por ejemplo, entre los votantes hispanos que Joe Biden? ¿Por qué? Si acaso Donald Trump es este terrible racista. De la misma forma, ¿por qué Donald Trump está creciendo cada vez más en favorabilidad y apoyo entre votantes afroamericanos? Especialmente jóvenes afroamericanos. Una vez más, si supuestamente Donald Trump es el representante máximo de la KKK. Pero después, este hombre dice, sí, pero, y con todo eso, él ganó. Ganó la elección. Y también él había mencionado previamente, cuando había dicho lo de que Obama era una persona muy arrogante, que Trump es una persona que estaría dispuesto a ir y hacer el trabajo contigo, ¿verdad? Estar ahí en la misma línea contigo. Y eso es una cosa que yo siempre he dicho, es uno de los grandes talentos de Trump, que él lo ha tenido toda la vida. Ustedes lo escuchan hablando cuando tenía 25, 30 años, era exactamente igual la forma en la que él se podía relacionar con cualquier persona. Sin importar si era una persona magnate, multimillonario, o si era simplemente un trabajador de un servicio de comida rápida, ¿verdad? Trump logra conectar con las personas de una forma mucho más personal. Yo diría que cualquier otro político en la actualidad en Estados Unidos, porque al fin y al cabo Donald Trump no es un político. Donald Trump pasó toda su vida no siendo un político. Entonces, él nunca aprendió esa cosa que a tantas personas nos molesta tanto, ¿verdad? Resulta tan molesto observar estos políticos que van y abrazan a las abuelitas y levantan a los bebés y van caminando. Y ustedes saben que por dentro esta gente está diciendo, no, me quiero ir a casa, ¿hasta cuándo? Este sueldo tiene violín. Son personas que realmente no quieren estar allí. Simplemente lo hacen porque sienten que necesitan hacerlo para parecer el hombre del pueblo, la mujer del pueblo, ¿verdad? Realmente no les nace comportarse de esa forma. Mientras con Donald Trump, miren, cualquier cantidad de críticas que se le pueden hacer por la realidad es que Donald Trump es una persona que le muestra la misma clase de respeto y la misma clase de trato a las personas con las que habla, sin importar quiénes sean. Y esto es una vez más algo que la gente puede experimentar en carne propia cuando lo ve. En estos lugares, cuando él llega a una bodega en Harlem, la razón por la que Donald Trump es recibido con tres, cuatro veces más personas allí en medio de simplemente una calle en Harlem, donde de por sí Harlem es un lugar que vota fuertemente por demócratas, aunque quizás eso podría cambiar. No creo en esta elección, pero podría por lo menos no ser tan grande como el resultado previo. Pero tiene dos, tres veces más personas allí yéndolo a recibir que Joe Biden en un evento organizado, en un discurso planificado, en el que han obtenido este lugar y lo han tenido que maquillar para hacer que sea lo más pequeño posible. Entonces tienen un anfiteatro o tienen un gimnasio entero. Obviamente Joe Biden sabe que si él hace un discurso en un gimnasio y llegan diez personas a verlo y hay tres mil asientos vacíos, no se va a ver muy bien. Así que lo que hacen es que agarran la esquina más pequeña, la esquina de una cosita, le ponen un trapo ahí alrededor, un trapo azul, ponen la tarima ahí en el medio y ponen que si cincuenta cientos, de los cuales la mitad los llenan los miembros de la prensa, ¿verdad? De la prensa, obviamente que haya sido escogida a dedo por la administración de Joe Biden, porque ustedes saben, Joe Biden tampoco es que admite preguntas de la prensa libre. Y en los momentos en los que él siquiera se ha atrevido a decir, mira, puedo aceptar alguna pregunta, rápidamente vienen sus, entre comillas, ayudantes, ¿ok? Por no decir las personas que lo manejan y dicen, no, no, ya tenemos que llegar, hasta luego, hasta luego, ya, chao. Entonces, vamos a continuar viendo este intercambio. You guys can't handle that. I don't know why he's racist. You have to ask him that way. Because he sits up and he says, all those Mexicans are rapists and murderers. That was wrong. Okay, and then, yes, he did. He said they're sending the worst among them. I didn't say that. You're talking about, I'm talking about he was running. Yeah, no, he said, they send the worst among them. Some of them are rapists. Some of them are drug dealers and murderers. They ask me what I feel. Vean a lo que me refiero. Eso es lo único que tienen estas personas que odian a Trump. Lo único que tienen. Ella repite algo que ha sido desmentido hasta el cansancio. Y estoy seguro, estoy seguro que esa mujer realmente cree que eso fue lo que dijo Trump. Porque al igual que tantas otras personas que tenían la idea preconcebida de que Trump, esto era lo que él sentía y pensaba. Así que tan pronto escucharon las emisiones de los titulares noticiosos, incluidos CNN, donde mostraron fuera de contexto las declaraciones de Trump e hicieron parecer que en efecto eso es lo que él había dicho con respecto a esos comentarios en su primer discurso cuando anunció su candidatura presidencial en el 2015. Personas hasta el día de hoy que jamás se molestaron por siquiera indagar a ver si realmente Trump había dicho eso porque ellos no tenían ningún problema en creerlo. Esto es como que, miren, yo te digan, hey mira, necesitas oxígeno para poder respirar. Yo no voy a investigar a ver si eso es cierto. Alguien ahora en la ciencia me ha atrapado y me ha sacado vida técnicamente. Mira, entonces, yo lo voy a poder investigar en Google, ¿verdad? A ver si eso es cierto o no, porque eso es de por sí lo que yo asumo es cierto, lo que yo creo es verdad. Entonces, ¿por qué habría de ponerlo a prueba si soy un votante de Joe Biden o una persona que odia a Donald Trump? Y lo mismo ocurre con tanta frecuencia. Por eso es que la prensa con tanta facilidad puede manipular la información o puede sacar de contexto declaraciones de alguien. Y hasta el día de hoy, más de ocho años después, sigue repitiendo cosas que Trump no dijo, ¿ok? Lo que Trump sí dijo es algo objetivamente cierto de la cantidad de migrantes indocumentados que entran. Algunos de ellos son personas que cometen crímenes nefastos, ¿ok? Crímenes por fuera del crimen de haber roto las leyes migratorias del país, ¿ok? Eso es simplemente una realidad. Eso es simplemente objetivamente cierto, ¿ok? Donald Trump nunca dijo todos, Donald Trump nunca dijo que no había ninguna persona buena inclusiva en el discurso. Ustedes recordarán, dijo que algunas son buenas personas, inclusive hablando de migrantes indocumentados, ¿ok? Pero eso se vuelve lo que dice esta señora. Y después cuando le responden dicen, pero él no dijo eso, señora. ¿Qué dice ella? A ella no le interesa. Ella no quiere saber si él realmente lo dijo o no. Porque ella dice, no, no, a mí me preguntaron lo que yo siento, lo que yo siento. Sí, señora. O doña, como decimos en Venezuela, doña. Pero usted no dijo lo que usted sentía. Usted afirmó que Donald Trump había dicho algo que él no había dicho. Eso es una mentira. Eso está por fuera de decir, yo siento que Donald Trump esto es lo que él realmente piensa. No, no. Usted afirmó que Donald Trump había dicho una cosa que él no había dicho. Muy diferente. Y después vamos a escuchar a Frank Luntz, encuestador republicano, ¿verdad? Republicano de la misma talla de personas como Lindsey Graham, ¿ok? De la misma forma que Lindsey Graham es un republicano, Frank Luntz o es. Recuerden que Frank Luntz es la misma persona que el año pasado dijo que el estrés, el estrés por Donald Trump le provocó un derrame, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque él dijo que el estrés por no hablar lo suficiente en contra de Donald Trump tuvo consecuencias para su salud. Entonces, él no criticó lo suficiente a Donald Trump y por eso le ocurrió un problema tan grave de salud. Entonces, ten en cuenta que ese Frank Luntz, para los que quizás no lo conozcan, pero un encuestador muy reconocido en Estados Unidos desde hace más de una década, ¿verdad? Esto es lo que él tuvo que decir al respecto. Y él dice que actualmente se muestra que la administración de Joe Biden está en serios problemas, pero miren la fórmula que tratan de hacer parecer que está un problema para ambos candidatos. Así que eso es un pequeño snapshot, ¿verdad? Usted shared a fair amount de video con nosotros. Cuando miramos a eso, usted dice que el país es más dividido de siempre. Creo que a lot de personas agregó con usted, pero este video evidencia, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué es esto tan mal? ¿Qué aprendes de estos grupos en estos momentos? Que no hay edición ni más, no hay censura. Que ahora nos dicen lo que nos dicen, que nos dicen lo que nos dicen, lo que nos dicen lo que nos dicen, que nos dicen lo que nos dicen, sino que es un tema de los métapos que nos dicen, no es uno de los que nos dicen lo que nosotros lees. Ellos quieren y quieren ser escuchar. Ellos quieren ser escuchar. ¿Pero ellos quieren ir escuchar? No, no le doesn't quieren escuchar, no quieren para escuchar. Mi tema en este punto es que los niños están viendo. Los niños están viendo esto y están learning modelado. Hay un motivo por eso en universidades y en schools all across América. More young people are acting out There's more shouting, there's more aggression And that they see it from the politicians They see it from Washington, D.C. They see it in focus groups like this They may see it at a school board meeting And the school boards are the worst Parents go there and they threaten the people on the school board You have to get cops in there What is wrong with this country that we've gone that far? That's my question I keep asking So I think it's a question a lot of Americans are asking I was struck too, you also sat down recently with some younger voters And you talked to them specifically about democracy I want to play those moments Is our democracy in danger of failing? Raise your hands if you say yes Wow, I'm shocked at how many Does anyone here, by a show of hands Think our democracy is truly strong? You got two people, that's it Two hands We're in trouble Okay, entonces dice, estamos en problema Miren, para empezar A mí nunca me ha gustado la idea Por mucho que yo pueda ver Y con frecuencia lo hago, ¿verdad? Porque ustedes saben A mí me gustan los debates Especialmente los debates de altura Y me gustan también los discursos Especialmente discursos de personas Que tenían algo importante que decir Por eso frecuentemente yo estoy viendo Tanto debates como discursos De candidatos a la presidencia Y demás, no solo de Estados Unidos Múltiples otros países que datan De los años 50, 60, 70 inclusive Y pues sí, sí, no se puede Y también no solo me refiero a debates También me refiero inclusive A segmentos de televisión Y cuando se tenían estos paneles De personas invitadas a un programa De televisión Se tenían segmentos que yo creo Simplemente en la actualidad No se pueden replicar La razón principal tiene que ver Con la codificación, yo creo Quizás De los medios de noticias Como medios de entretenimiento Cuando un medio noticioso Deja de ser tal Y se vuelve simplemente ¿Quién puede obtener La mayor cantidad de ojos? Y la mayor cantidad de ojos Típicamente no van a estar pegados A quien está dictando Un discurso catedrático O quien está debatiendo Un tema en gran profundidad Pero de una forma muy seria Relajada, pausada Y respetuosa Entre las personas Que están debatiendo Sin importar sus diferencias ideológicas Típicamente las personas Quieren ver Algo mucho más parecido A la UFC ideológica A la UFC intelectual ¿Ok? Quieren ver los gritos Quieren ver Que uno le diga Al otro esto, aquello Quieren ver lo que sea Más entretenido ¿Ok? Y por eso es que Estos segmentos de debate Donde hay 10 personas hablando Digamos 5 personas En un programa de televisión Y a cada uno Le dan que si 30 segundos ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a explicar En 30 segundos Cuando tienes 3 personas más Hablando por encima tuyo? Y cuando el programa En su totalidad Va a durar 15 minutos Y tienen que dar sus opiniones Los 4 que están ahí debatiendo O sea, ¿qué vas a explicar? No hay tiempo Para nada No se puede ahondar Entonces lo único Que se busca hacer Es tener los fragmentos Que puedan obtener La mayor viralidad Entonces muchas personas Que van a estos programas Justamente como el de Pierce Morgan Preparan Con anterioridad Lo que va a ser Un momento en el que Ellos le van a decir Sus 4 verdades A la persona que está invitado O al mismo Pierce Morgan ¿Verdad? Entonces lo ensayan Y saben Ok, este fragmento No está aportando nada A la discusión No estoy diciendo nada Que sea importante Que se sepa Pero estoy haciendo Este momento Que estoy refutando Y estoy atacando Directamente Lo estoy haciendo Con un tono envalentonado Lo estoy haciendo De una forma muy segura Confianzuda Entonces va a generar Clicks Atención Viralidad Entonces yo creo que Por eso es que en la actualidad No se puede ver En los medios mainstream Ese tipo de intercambios Ok Primero los formatos Son demasiado cortos Y segundo Porque no vende No sería la misma cantidad De personas Que verían Lo que hace Pierce Morgan Todas las noches Ok Y si Han habido momentos En los que Pierce Morgan Tiene debates Que me parecen interesantes Y bueno La gran mayoría Es el equivalente Al Dr. Phil Ok El equivalente Ni siquiera al Dr. Phil Ese otro programa ¿Cómo se llamaba? Donde la gente agarraba la silla Le caía a golpe A la otra persona Digo que eran riñas de pareja ¿Cómo se llamaba? Esa persona No recuerdo el nombre Dale Jeremy Kyle Si no me equivoco Quizás esa sea la versión De acá de Inglaterra Definitivamente esa es la versión De Inglaterra Si no me equivoco Hay una versión Estadounidense Que es lo mismo Dos personas se sientan En una silla Al lado Y empiezan a hablar Que este me montó cacho Este no sé qué No me deja ver mi hijo La manutención No sé qué Y después siempre terminaba En un caos Que a la gente le encantaba Y todavía le encanta Ese tipo de programas Ok Entonces Eso es el primer punto Ok Y después está El tema de decir Que necesitamos en la actualidad Algo parecido a eso Para que la gente entienda Lo que está ocurriendo Miren Yo creo que el tener Discusiones Importantes y serias Es algo que puede ser útil Pero al mismo tiempo Cuando tenemos dos opciones Porque al fin y al cabo En Estados Unidos Eso es lo que tienes El modelo de la democracia Entre comillas De Estados Unidos Y la razón por la que yo Tengo tanto tiempo Criticándolo Es porque la democracia Se trata de tener Una de dos opciones Y muchas veces Esas dos opciones Son exactamente lo mismo Por no decir prácticamente siempre En mi vida El único presidente Estadounidense Que ha sido diferente En algunas posturas A la manutención Del establecimiento Del estatus quo De Washington Ha sido Donald Trump El único Pero inclusive Donald Trump En una buena cantidad De temas Principalmente debido A las personas Que él metió En su gabinete De gobierno Hizo exactamente lo mismo Que hubiese hecho Cualquier otro presidente Y por eso es Que muchas personas Como yo Esperamos Que Donald Trump En su segundo periodo Presidencial Que ojalá se dé Vaya a haber aprendido De esos problemas De haber dejado Entrar en su gabinete De gobierno A personas que tenían Una agenda contraria A la suya Y yo una vez Aprendido de esas lecciones Que le costaron bien caro A Donald Trump La cantidad de traiciones La cantidad de información Que se filtró Desde el primer momento ¿Verdad? Que la segunda administración De Trump Sea exactamente Lo que había prometido Que fuese la primera Y en la que realmente Se puede exponer Se puede exponer De una forma clara Obvia Que en Estados Unidos La idea que te vendían De que tú tenías Múltiples opciones Ha sido una farsa ¿Ok? Puedes votar Puedes votar por una De dos personas Que se comportan De la misma forma En todos los temas Que son importantes ¿Ok? Ahí sí Pero vas a tener Esta cosa diferente Que lo hace esta otra persona Miren lo que acaba De pasar en la Cámara De Representantes Con más y más dinero Voy a hacer un video Aparte sobre eso Pero ¿Qué les dije Que iba a pasar? ¿Qué les dije Que iba a pasar? Personas estaban diciendo Inclusive en los comentarios De mi audiencia Muy pocos Pero algunos Estaban diciendo No, que Mike Johnson Va a impedir ¿Qué les dije Que iba a pasar? Siempre ocurre lo mismo Siempre ocurre lo mismo Se alinean los intereses Del unipartido De Washington Y esos intereses Pueden más Que cualquier otro Lo único que tiene Una posibilidad De fragmentar Esos intereses De una forma significativa Es la base De simpatizantes De Donald Trump Es la mentalidad De maga La mentalidad De ser nacionalista Ser una persona Que anteponga Los intereses De Estados Unidos A los del resto del mundo Y que por medio De eso entienda Que el intervencionismo Estadounidense No es algo Que sea conveniente Para los intereses De los ciudadanos Estadounidenses De la misma forma Que no se puede Seguir manteniendo Esta deuda Que va creciendo Cada segundo más Que el dinero De monopolio Estadounidense Tiene que detenerse Que las políticas Por ejemplo De política exterior Que han hecho Que Estados Unidos Se ha visto Como la dictadura Internacional Por décadas Ya no se pueden sostener Simplemente porque Son contraproducentes Inclusive para los que Digan No, pero eso es importante Porque de esa forma Es que Estados Unidos Logra mantenerse Número uno No, no Eso funcionó Por algún tiempo Ya no Porque resulta Que fue pasando Suficiente tiempo Que los países Que eran competencia O países hostiles A Estados Unidos Crecieron lo suficiente Para en la actualidad Ya no permitir Ya no permitir Que las imposiciones De Estados Unidos Y su agenda Y su agenda De política exterior Tengan el tipo De impacto Devastador Que quizás Un par de décadas Atrás tenían Y encima de eso La postura Del ciudadano Estadounidense También yo creo Ha cambiado mucho Desde inicios De los 2000 Cuando la postura Era una de que ¡Claro! Tenemos que hacer Lo que haga falta Y después Y después darse cuenta De que bueno Esta mentira Que nos vendieron De que íbamos a ir Y resolver En cuestión de semanas E instaurar La democracia Estadounidense Medio Oriente ¿Qué vamos a hacer Esto por aquí? ¿Qué vamos a hacer Esto por allá? Teniendo un efecto Devastador En todo el sentido De la palabra Tanto para Estados Unidos Y sus intereses Y sus ciudadanos Como también para ciudadanos De otras partes del mundo Pero Por eso es que Justamente en este Ciclo electoral Teniendo dos opciones Como el efecto Las tenemos Hay prácticamente Nada que discutir Tienes a Joe Biden Tienes a Donald Trump No se tiene que discutir Al respecto Esto no es algo En el que las diferencias Sean tan marginales Que bueno ¿De qué forma Podemos saber Por quién votar? A mi parecer Ustedes me preguntan A mí obviamente Yo soy parcial A Donald Trump Obviamente Pero me preguntan a mí En la teoría De Estados Unidos Si tú eres un ciudadano Estadounidense Tú tienes dos opciones Votar por Donald Trump O la opción incorrecta Así de simple Ahora que si podría Haber un candidato Que fuese mejor Que Donald Trump Para la representación De valores conservadores Nacionalistas Sí Pero no existe No tenemos La opción es Donald Trump O Joe Biden Entre esas dos opciones ¿Cuál es la mejor? Entre esas dos opciones ¿Cuál es la que va a llevar A que Estados Unidos Esté en una mejor posición? Entre esas dos opciones ¿Cuál es la que va a evitar Que ocurra un mayor Desastre y conflicto A nivel internacional? Entre esas dos opciones ¿Cuál es la que va a mantener Siquiera por un poco de tiempo El que la cultura estadounidense Implosione por completo? Evitar que la sociedad Caiga aún más Como lo ha hecho de por sí En los últimos años Obviamente es Donald Trump Entonces Frank ¿Qué hay que discutir? ¿Qué debate serio Se tiene que tener Sobre las políticas De Joe Biden Versus Donald Trump? La opción es clara Y por eso es que yo creo Que en gran medida Las encuestas Que muestran Que las opiniones Ya están dadas Muy probablemente Se van a sostener A menos de que ocurra Algo totalmente drástico Y radical De aquí a las elecciones Algunas de esas encuestas Las tenemos aquí en pantalla Observe Entonces la favorabilidad De Donald Trump Ha aumentado La de Joe Biden Ha caído considerablemente En estados clave Como Georgia Wisconsin Y demás También tenemos Estas encuestas Que indican Que en inflación Y en costo de la vida Donald Trump lidera Con más de 20 puntos A Joe Biden Y también tenemos Esta otra encuesta Que habla sobre La aprobación Del trabajo De Joe Biden Hasta ahora Y resulta Que Joe Biden Tiene la aprobación Más baja En la historia Moderna De cualquier presidente En la misma etapa En la que está Joe Biden En la actualidad Observe These are other Recent presidents At this point In their re-election Campaigns Where were their Approval ratings Again you see Biden's 42% One thing that jumps out They were all higher Than Joe Biden The other thing The two presidents On this list Who did not win re-election Of course Donald Trump Four years ago He was at 46% And back in 1992 George H.W. Bush He was at 43% Biden below Both of those The last time Biden's been At this level 46% You got to go back To the start Of 2023 The last time He was higher Than that You got to go back To the summer Of 2021 His first Entonces miren Como dije Esto va a ser Un ciclo electoral Bastante interesante Pero Si ustedes me preguntan A mí Ok Si ustedes me preguntan A mí Por fuera de alguna Cosa Realmente inimaginable Ok O sea una cosa Realmente drástica Grande Tremenda Ok Sin precedentes Yo diría El resultado Está dado Desde ya Ok Las personas Ya saben Por quién Van a votar Las personas Ya saben A quién Van a apoyar Y yo realmente Dudo que algo Vaya a cambiar Eso Desde aquí Hasta el momento En el que salen Las elecciones Y pues yo creo Y obviamente No quiero A todavía Tanto tiempo De realizarse Las elecciones Es decir Donald Trump Va a ganar De forma Categórica Pero les pregunto ¿Ustedes realmente Piensan Que algo va a ocurrir Que va a hacer Que una persona Que hoy Que hoy Casi a mediados Del 2024 Siga diciendo Que va a votar Por Joe Biden Cambie ese voto O sea Realmente ¿Qué podría pasar? Por fuera quizás De un debate presidencial En el que no sé Joe Biden Tenga un episodio En plena Támara de televisión En el que inclusive Los más recalcitrantes Votantes Biden Tienen que decir Ok Saben que Pero es que inclusive En ese caso Muchas personas Ya están de antemano Asumiendo Que existe Esta posibilidad Entonces inclusive Hay personas Que podrían estar Viendo un voto Por Joe Biden Como un voto Por Kamala Harris Un voto Por tener La primera mujer Presidente Afroamericana De la historia De los Estados Unidos ¿Ok? Entonces Por eso es que digo No creo que Nada vaya a ser Que por ejemplo Si eres un votante Biden Todavía a estas alturas Cambies de parecer De aquí a las elecciones Y de la misma forma Pues ni se diga La misma pregunta Les haría con respecto A Trump ¿Verdad? ¿Usted cree que una persona Que hoy está pensando Votar por Trump Hay algo que vaya a cambiar Eso Que no sea una cosa Sin precedentes Que pueda ocurrir Especialmente cuando Hemos visto que en el último año Básicamente todos los intentos Que han lanzado los demócratas De hacer que Donald Trump Pierda apoyo Han tenido el impacto Totalmente contrario Al deseado Debo ustedes saber Qué opinan en los comentarios Gente Hasta la próxima Paz